Estamos acá con el Dr. Martín Salas de la Fundación Soy Tu Salud porque él tiene un proyecto muy importante, una invitación muy importante para las mujeres gestantes. Dr. Martín, muy buenos días. Muchas gracias, Adriana, por esta oportunidad de dar a discutir esta iniciativa pues la cual nace hace 27 años cuando nació muerta mi primera hija y eso me motivó a hacer algo por las maternas y específicamente en la Ciudad de Medellín ya iniciamos desde hace 3 meses con esta iniciativa. Bueno, ustedes saben que yo soy embajadora del Valle del Software y gracias a ese trabajo que se ha venido haciendo pues me he dado cuenta de que precisamente el Valle del Software no es única y exclusivamente para esos proyectos que tienen que ver exclusivamente con tecnología y esa fundación es un gran ejemplo de eso. Doctor, ¿ustedes cómo se vincularon con el Valle del Software? ¿Cómo fue el proceso? Sí, exacto. Nosotros aplicamos en la etapa de pre-incubación en el Valle del Software de Gnastic y obtuvimos un reconocimiento, unas mentorías y al final pasamos a la etapa de Capital Semilla donde la alcaldía de Medellín a través de su operador CREAMI gestionó unos recursos y con los cuales hemos venido avanzando en este proceso. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo real de la fundación? ¿Dónde se pueden inscribir las personas que estén interesadas para poder recibir toda esa información y todo ese acompañamiento? Excelente. Es un desarrollo digital. No tenemos presencia física sino que las embarazadas se inscriben en nuestra página web pero si ellas no pueden hacerlo, pudiera hacerlo un acudiente, un responsable o un familiar o una persona que represente una asociación es completamente gratuito el servicio y nosotros establecemos el perfil de riesgo que tenga la embarazada y de acuerdo a eso vemos las necesidades que tengan y le damos gratuitamente los servicios que no haya obtenido o los que necesita una vez clasificado riesgo para y de esta manera evitamos la muerte. O sea, el objetivo fundamental es evitar la muerte y lo que necesita. Si la materna necesita un transporte nosotros se lo suministramos porque muchas no van a sus controles médicos porque no tienen la manera. Es decir, hay algunas que no tienen congelar los hijos. En algún momento si alguna materna no tiene la posibilidad de inscribirse o no tiene internet porque también puede suceder, pues con todo el gusto nosotros lo podemos hacer. Doctora, muchísimas gracias. En este video, en la parte de abajo vamos a colocar el link de la página para que se puedan inscribir y puedan mirar más información. Porque en la Comuna 5 están pasando cosas buenas.